Sentido mal por querer mejorar, por intentar comer sano, ejercitarte y simplemente no encajar. Por intentarlo tantas veces y fallar. En un mundo donde ser fitness se considera superficial. La lucha no es con el gym, ni con el entrenamiento, ni la alimentación. Es con nuestra mente y los hábitos que nos limitan. El verdadero cambio comienza cuando alineas cada creencia con la versión que anhelas ser. Y eso es lo que hace más fácil cada esfuerzo. Ese es el corazón de nuestro método SHA. Porque el fitness va más allá del cambio físico. Es una rebelión contra las voces que dicen, no puedes. Es reprogramar tu mente para que esté de tu lado. Es un cambio desde adentro hacia afuera. Es una dosis de poder, seguridad y confianza. Que nos ayuda a formar una nueva identidad frente al espejo y al mundo. Más segura, más fuerte, más capaz. Que enfrenta el miedo y aplasta la crítica. Transformar tu cuerpo es un despertar del alma. No es que quieras demasiado, sino que no te conformas con poco. Amarte no significa resignarte, sino superarte. Soy Verónica Alvarado y te doy la bienvenida a RAP. Reto abdomen plano. Esto es más que un reto. Es tu declaración de independencia. Porque si logras transformar tu cuerpo, demostrarás que eres capaz de alcanzar cualquier cosa. Gracias al reto abdomen plano RAP. En un instante, Verónica Alvarado, desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estará contigo cuatro días, desde hoy lunes 15 de abril hasta el jueves 18 de abril. En un reto que no solo transformará tu cuerpo, sino tu mente, tu alma y tu vida para siempre. Bienvenida a esta exclusiva comunidad de mujeres increíbles, con más de 100.000 mujeres registradas en este evento. Una comunidad de más de un millón de seguidoras en sus redes sociales y más de 1.000 alumnas en todo Latinoamérica. Recibamos con tu emoji favorito a Verónica Alvarado, mentora fitness. Aquí comienza tu nueva identidad física, mental y emocional. Más segura, más fuerte, más atractiva. Tu nueva super yo. Bienvenidas. Te doy la bienvenida a RAP, a tu segundo día, donde vas a aprender cómo es el método SHA y cómo te va a ayudar a tener un abdomen plano y que te sea tan sencillo comer saludable y entrenar como si fuera respirar. Si estás aquí, te felicito. Dime si me escuchas fuerte y claro. Déjame saber si estás lista para aprender hoy en nuestra segunda clase. Si estuviste el día de ayer, también sabes que hoy se vienen grandes cambios para ti porque vamos a empezar a trabajar en ti. Vas a conocerte, vas a ayudarte. Espero que estés ahí también anotando. He visto que me han enviado sus historias, sus mensajitos y me da mucho gusto que estén aprendiendo y que no solamente se quede como información, sino también estén guardándola para ponerla en práctica. Déjame saber dónde estás, desde dónde te conectas. Ponme ahí la banderita de tu país. Yo en estos momentos estoy en Dubái. Son las 4 de la mañana aquí. ¿Qué hora es en tu país? En Perú creo que son las 7 de la noche. Por ahí también igual en Colombia. Déjame en los comentarios cuál es la banderita de tu país. ¿Y quién está lista para aprender el día de hoy? A ver, déjame saber ahí. Mándame fueguito si estás con todas las ganas. Si el día de ayer aprendiste y hoy sientes que también vas a encontrar mucha información valiosa para ti. Déjame saber en los comentarios. Estamos de Ecuador, desde Perú, desde Costa Rica, desde México. Genial. Entonces, ¿estamos bien? Si estás en Instagram, desde Chile también, si estás en Instagram, comenta la palabra directa para ver la clase completa en YouTube. Entonces, hoy vamos a empezar con la clase 2. ¿Cómo es el método SHA? Seguramente me has escuchado hablar sobre ese método, cómo es que funciona y lo mejor, cómo hace fácil el comer saludable y entrenar para lograr los resultados que tanto quieres. Este método está basado en ciencia y en psicología y es lo que me ha ayudado a tener el abdomen plano, a sentirme fuerte conmigo misma, a ser más atractiva, a sentirme más capaz. Y es este mismo método que tú vas a aprender el día de hoy. ¿Estás lista? Sí, déjame saber en sus comentarios. Recuerda que al igual que el día de ayer, al final de la clase te tengo una sorpresa, un regalito. Así es para las personas comprometidas que se queden hasta el final. Quiero que separes este tiempo para ti. Este tiempo no es para mí, es para ti. Te estás regalando salud al separar este momento para aprender sobre tu fitness, para aprender sobre los niveles de fitness, para aprender cómo funciona tu cuerpo, para conocerte. Estamos esto, estas herramientas a mí me hubieran ahorrado más de 10 años en el fitness a no sentirme frustrada porque yo decía, ¿por qué no funciona la dieta, los ejercicios? Pues hoy vas a desbloquear ese potencial para saber cómo es que funciona. Asegura tu internet. Si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas lo que falta, estas dos clases del reto. Y también revisa tu correo, si es que no has visto mi correo, revísalo en spam, en promociones y arrastralo a tu bandeja principal porque ahí te estoy enviando información valiosa, complementaria. Por ahí también has recibido el workbook de esta clase para que complementes la información y ahí puedas anotar todo lo que te voy a compartir hoy. ¿Estamos? Déjame sí en los comentarios si estás lista para aprender quién estuvo en la clase de ayer. ¿Sabes qué? Me emocionó mucho leer sus comentarios. De verdad, me causa tanta satisfacción el leer que más allá de todo lo que conocían en el fitness, sienten que el día de ayer les ha abierto los ojos. Porque nadie les habla sobre la identidad, sobre las creencias, sobre lo que está frenando su potencial. Y siento que han aprendido mucho. Me ha llenado leerlas en los comentarios en YouTube, en Instagram. Muchas gracias por eso y las felicito. Felicito porque son de las mujeres más comprometidas. Ayer vimos los tres secretos que engordan. Estas creencias limitantes que son inconscientes y que hacen que sea muy difícil ponernos en forma. Porque tú crees una cosa, tú quieres una cosa, pero crees otra cosa. Y entonces ahí hay un conflicto interno. Conociste cuáles son esas creencias. A ver, déjame en los comentarios cuál te acuerdas. ¿La 1, la 2 o la 3? Escríbanlo ahí, la 1, la 2 o la 3. Te recuerdo, la 1 es el cuerpo no importa. Lo más importante es el interior. Es una creencia que muchas veces nos limita. Porque si tú no valoras tu cuerpo, que es el medio por el cual estás en este mundo, que tu cuerpo es la extensión de tu alma, entonces no se te va a hacer constante que sigas con tu alimentación, con tu dieta. Otra creencia que el fitness es un lujo, ¿no? Entonces no inviertes en tu salud. Y invertir en tu salud no es lo mismo que invertir en medicamentos, que es tratar una dolencia o una enfermedad. Invertir en tu salud es invertir tiempo en ti, en entrenar, en comer saludable, en invertir en conocimiento también, porque eso es importante. Si no te vas a dejar llevar por los mitos que hay por ahí, y por eso no tienes los resultados que quieres. La creencia de no estoy tan mal, esa mentalidad conformista es la que no te lleva a los resultados que quieres. Porque tú quieres hacer una cosa, quieres ser disciplinada, quieres ser constante, pero es como que una vocecita por ahí te dice, no, estoy bien así, no, es que mi familia es así toda y yo también. No, esa creencia también te limita. Entonces, ¿hoy qué vas a aprender? Hoy estamos en tu clase 2. Vas a aprender qué es SHA, es este método probado, y por qué es lo único que acelera la pérdida de grasa. Y también te lleva al resultado que tanto quieres. Te voy a enseñar por qué es lo único. Vas a, te va a volar la cabeza. Antes de empezar, quiero que me digas, ¿por qué quieres un abdomen plano? Si estás aquí, te has inscrito a esta clase, ¿por qué quieres mejorar tu cuerpo? A ver, déjame en los comentarios, me gustaría leerte. Quisiera saber, ¿qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza y dijiste, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese evento? Yo sé que voy a aprender, pero ¿por qué? ¿Para qué quieres ese abdomen plano? ¿Por qué lo quieres? Escrívemelo ahí. Y lo que te voy a contar el día de hoy es el SHA, que es este método. Vas a darle fin a toda la pereza, la falta de constancia, la disciplina, porque muchas veces decimos, ay, Vero, yo quiero ese cuerpo, pero no sé, lo he intentado muchas veces, he intentado dietas, he intentado ayuno intermitente, he intentado rutinas, entrenar todos los días, entrenar dos veces por semana, pero no puedo ser constante. Y quiero que comprendas que el problema, primero, no eres tú. No es tu falta de disciplina, ya lo vas a ver, vas a conocer por qué no es falta de fuerza y voluntad, no es tu falta de disciplina, no es que sea muy difícil. Es suma y sencillo ponerse en forma. Tienes que ser constante con tu alimentación y tus entrenamientos y listo. ¿Pero por qué? Es que a muchas personas les cuesta alimentarse bien y entrenar, hacer ejercicio. ¿A ti te cuesta? ¿Cuántas veces te has propuesto ponerte en forma? Es decir, este lunes sí empiezo. ¿Cuántas veces? Y, ¿sabes? Yo me di cuenta que a mí también me dejaba por mucho tiempo y terminaba dejando. O sea, porque me parecía un gran sacrificio comer saludable, comer ensalada. Yo pensaba que tenía que comer desabrido y eso es algo que también vamos a estar viendo. ¿Qué tan desabrido es que te ayuda a quemar más grasa o no? Y abandonamos porque nos parece un gran sacrificio. Y eso es porque el cuerpo, estamos obligando al cuerpo a hacer algo que nunca ha hecho. Algo que no está acostumbrado. Y si hasta el día de hoy te has fallado en tus intentos de ponerte en forma, no es que el problema seas tú. No es que tú no eres fuerte. Tú eres fuerte. Tú eres una persona capaz. Pero esto de estar fallándote también se está robando tu autoestima, tu confianza. Entonces, estamos haciendo cosas que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Y quien dirige nuestro cuerpo, muchas veces no sabemos, pero es nuestro cerebro. Y hoy vas a conocer un poco más sobre tu cerebro. El cerebro es lo que nos ayuda. Nuestro cerebro está hecho para ahorrar energía, para protegernos. Y por eso quiere automatizar comportamientos. El cerebro no quiere que pensemos, porque esa es la forma en que podemos ahora sobrevivir. Entonces, si hasta el día de hoy te está costando ponerte en forma, es porque estás obligando a hacer al cuerpo cosas que nunca ha hecho o que pocas veces ha hecho. El hábito de comer y entrenar se vuelve más fácil cuando educas a tu cerebro. Pero si tu cerebro no está educado, te va a parecer un gran sacrificio, demasiado grande ponerte en forma. Y ahí viene la procrastinación, viene la inconsistencia, viene la falta de disciplina, la falta de constancia. Eso es. ¿Quién se ha sentido así? ¿Te ha sentido así como que dejas y abandonas, pero dices, ¿por qué? Por eso mismo. Porque estamos obligando al cuerpo a hacer algo que no, que no está acostumbrado. Y yo te voy a enseñar ahí también mi proceso, porque muchas veces he escuchado, ay, Vero, pero ¿cómo es que has logrado ese cuerpo? ¿Qué has hecho? Pásame tu dieta, pásame tu rutina. No, la solución no está en eso. Tú puedes ver cuántos años llevo en el fitness y sin tener el método SHA, yo intentaba dietas, intentaba rutinas, dejaba de comer las dietas más estrictas que te puedas imaginar, comer una vez al día, comer solo lechuga, comer solamente pollo zancochado, pescado zancochado con camote, zancochado, esa era mi dieta. Bajaba, sí, pero luego otra vez subía. Y lo peor no es el peso que ganaba, sino la falta de confianza que sentía. Porque me prometía y me ilusionaba y no lo podía lograr. Entonces el problema no es la alimentación, no es el entrenamiento. El problema es que no tenemos un método, nadie nos ha enseñado un método. Seguramente se escuchó sobre el déficit calórico, ¿no? Tienes que ser un déficit calórico para perder grasa. Y ahí te quedas y no sabes cómo aplicarlo. Pero con este método se te hace más sencillo. Y ya te lo voy a explicar en un momento. Pero quiero que sepas que sin este método vas a estar estrellándote contra la pared. Vas a estar otra vez bajando, subiendo, bajando, subiendo. Te levantas, lo vuelves a intentar y otra vez. Y esto es porque no tienes el SHA. ¿Qué es esto? Es una forma que facilita, que hace más simple la decisión y la acción de poder entrenar y comer saludable para que no sientas que es tanto esfuerzo ni es tanto sacrificio. Y ahí te voy a enseñar también mi cambio. Lo estás viendo de cómo estaba en el 2019 a cómo estoy yo hoy en día. Estoy en un cuerpo que me gusta, que me siento fuerte. Me he podido mantener. Ya no he tenido esos rebotes de subes y bajas. Y esto es porque el comer saludable se volvió como respirar. El entrenar se volvió parte de mí. Con el SHA es una nueva forma que hace que comer saludable y entrenar sea como respirar, sea en automático, sin que tengas que pensar. Y hoy vas a conocer ese método. ¿Estamos? ¿Quiénes aquí quieren conocerlo? Ya, sí, sí, sí. Coméntame. Déjame en los comentarios. Déjame en los comentarios. Me gustaría saber quién está dispuesta a que el ejercicio y la alimentación, las disciplinas que son necesarias para que puedas tener un cuerpo fit se vuelvan parte de ti. Déjame en los comentarios ahí. Sí. Pues, ¿por qué es importante tomar el control de tu salud y tu fitness? Porque has visto ahí que el tema de ponerte en forma, de estar fit, sí, ayer lo vimos, es importante. Pero, ¿cómo es esto de que tú tomes el control? ¿Por qué? Más allá también de tus creencias de la mentalidad, ¿por qué? ¿Qué está pasando en el mundo? Y esto es algo que nadie nos ha dicho. Cuando yo empecé en el fitness, era delgada, ¿sí? A mí me decían, ay, esta chica, ¿por qué viene al gimnasio? Es delgadita. Sí, estaba delgada, pero tenía más de 37% de grasa. Estaba ahí tirando más para sobrepeso, pero nadie lo sabía. Si yo seguía con mis malos hábitos, fácil, a mis 30 hubiera llegado con obesidad. Yo a mis 18 ya tenía sobrepeso. Y es algo que nadie lo habla, porque quizás, no sé si también vives quizás en una familia que también tiene sobrepeso. Y es algo que nadie, no lo hablan porque lo normalizan. Es como que lo normal, es como que así son todos y ya. Entonces, pero lo que no nos damos cuenta y lo que nadie está hablando es que estamos en una crisis de salud mundial. Desde el 1990 hasta ahora se ha cuadriplicado el caso de obesidad, el caso de sobrepeso, las personas. Una de ocho, en el 2022, una de cada ocho personas tenía sobrepeso o vivía con obesidad. Entonces, es normal que de repente tú te rodees con personas así y no lo hables. Pero ese no es tanto el caso. Ahorita vas a conocer por qué te estoy diciendo esto. Y te lo estoy poniendo con fuentes ahí para que veas lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y ahí también te voy a compartir lo que dice la Federación Mundial de Obesidad en el 2023. Que más de 4 mil millones de personas en el mundo, es decir, el 51 por ciento de la población para el 2035 van a sufrir de, van a sufrir de sobrepeso y obesidad. Y quienes están en Perú, en estos momentos estamos en una tasa de 51 por ciento también de sobrepeso y obesidad. Es por eso que quizás se ha normalizado tanto esto. Entonces, te muestro esto para que tú veas cómo está la situación y por qué es importante que tomes el control sobre tu salud, sobre tu fitness. Aquí te estoy, te voy a compartir también datos para que tú también te des cuenta de cómo está tu cuerpo en estos momentos. Si tienes obesidad o sobrepeso, ahí te estoy compartiendo una fórmula. Tómale captura a esa fórmula para que la hagas más tarde y tú sepas en qué nivel estás. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que causa esto? Muchas veces decimos, no, es que la genética, bueno, puede ser la genética, pero más allá de eso es el entorno. El exceso de alimentos azucarados, el exceso de alimentos altos en grasa, el no moverse, el pasar mucho tiempo en la computadora, lo hemos normalizado porque los demás lo hacen, ya sea tu familia o tus amigos, tú también lo estás haciendo. Y desde pequeñitos los niños copian lo que sus padres hacen. Los niños no hacen lo que los padres dicen, sino lo que hacen. Tú estás con el ejemplo enseñando y a ti también te enseñaron con el ejemplo. Entonces, quiero que veas esto. Y además, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el 2024 que afirma que la salud comienza, el riesgo, el mayor riesgo comienza cuando tienes un ligero sobrepeso. Ojo ahí, porque a veces decimos, ay, pero no pasa nada, estoy un poquito gordita. No, no, no es nada, no, mi hermana está peor, o mi familiar está peor, o mi amiga está peor. No decimos, ay, no pasa nada de esto. Pero esto empieza con un exceso de grasa que lo dejamos pasar. Que no tomamos acción. Que decimos, no pasa nada, así estoy bien, tengo que aceptarme como soy. Si tú quieres sentirte bien contigo misma, no puedes aceptar esa, digamos que esas enfermedades. Porque sí son enfermedades por la Organización Mundial de la Salud. Y no solamente, sino que muchas de estas condiciones causan sufrimiento. No solamente a las personas que lo padecen, sino también a los familiares. Yo no sé tú, pero en mi caso, mi abuelo murió de diabetes, mi mamá tiene diabetes, la está controlando, pero también se sufre mucho. Porque tienes que estar dependiendo de medicamentos, porque tienes que estar midiendo tu glucosa, porque cualquier cosa te puede afectar. Ya no puedes salir a disfrutar con tu familia, y comerte una pasta si quieres, una pizza. Ya no, porque tienes que cuidarte, porque eso te va a afectar. Y es cuando llegas a esta condición. Y yo he decidido romper con esa, con esa condición generacional. Porque yo no quiero, yo no quiero tenerlo, y tampoco quiero que mis hijos lo tengan. Y si tú estás aquí, yo sé que tú eres una líder de tu vida, quieres ser una mujer íntegra, quieres ser ejemplo para tu familia también, para los que te rodean. Entonces, eso es importante para ti. Además, que los costes para el sistema sanitario pueden ser realmente elevados. Esto quiere decir que gastar en medicinas para estas enfermedades va a hacer que también no tengas dinero. Que todo lo que tú trabajas te lo gastas en esto, en medicinas, en pastillas. Y que son necesarias para que puedas estar bien. Entonces, ¿qué es más caro? Justo ayer lo hablamos. ¿Qué es más caro? ¿Invertir en ti, en tu salud, en tu bienestar? ¿O luego más adelante no poder ni disfrutar las salidas con tu familia o contigo misma? ¿Poder viajar porque te duele todo? ¿Te duele el estómago? ¿Te duele la espalda? ¿No tienes fuerza? ¿No tienes energía? ¿Estamos? Y yo sé que si tú estás aquí, quieres tomar el control de tu salud y tu vida. Y te felicito. Y también sé que te lo has propuesto antes. ¿Pero por qué fallamos? Porque, y aquí eso es algo que también yo dije, ok, si estas enfermedades, ¿por qué es que se transmiten de generación en generación? Entonces, sí quiere decir que es contagiosa. No tanto porque se transmita por los genes, sino más por los hábitos. Porque tenemos un cerebro gordo. si nosotros nos rodeamos con personas que comen sin control, a cada rato están picando, que no van a entrenar, que se la pasan sedentarios, que no quieren hacer ejercicio, que se la pasan sentados. Esos hábitos son de cerebro gordo y eso se contagia. Tú eres las cinco personas. Tú te comportas como las cinco personas con las que más pasas el tiempo. Y lo que hoy quiero que te quedes es que no se trata de obligarte, sino de programarte. No es que te tengas que obligar a comer sano, tengas que obligarte con toda la fuerza de voluntad. No, así no funciona. Tú sabes que con amor suceden grandes cosas. Funcionamos mejor. Entonces, no se trata de obligarte, sino de programarte. Quiero que veas también tu punto de inicio en estos momentos. Si de repente estás aquí y te identificas, te estoy mostrando ahí unas imágenes, te identificas con algún tipo de abdomen, en qué nivel estás. No me lo tienes que escribir, pero déjame en los comentarios si sabes más o menos según el porcentaje que ves ahí en qué nivel estás. Y todo esto vas a poder llegar al nivel de fitness que quieres con el método SHA que te voy a compartir. Pero no importa tu punto de inicio. No importa si tienes sobrepeso, obesidad, si de repente tienes un poquito de grasa que quieres bajar, no importa. Lo más importante es que estás aquí y vas a conocer cómo mejorar, cómo cambiarte, cómo recuperar tu salud. y yo no digo que tengas que llegar a tener cuadritos abdominales, a verte toda rayada, así que la piel pegada al músculo. No, un cuerpo fitness es un cuerpo que tiene menos porcentaje de grasa y más músculo, independientemente del porcentaje. Aquí te voy a compartir también los tres niveles de fitness para que tú veas, a ver, ok, ¿cuál quieres estar? Déjame en los comentarios cuál te gustaría. Yo tengo chicas que les gustaría llegar a atletas, o sea, tienen la meta muy ambiciosa, quieren llegar ahí un porcentaje, un 15% de grasa, pero hay quienes quieren salir a disfrutar con su familia una vez por semana, comerse un antojito por aquí, y es algo que yo hago. En estos momentos yo me encuentro en un 20% de grasa, estoy tranquila y lo disfruto, no me reprimo. Y esto es gracias a que el método SHA me ha dado esa libertad. Entonces, yo quiero que encuentres tu nivel de fitness y que lo puedas mantener, porque cualquier dieta te puede dar los resultados por un tiempo, pero no es definitivo. Yo te mostré la foto de cómo estaba antes, incluso estando en el fitness, y cómo estoy ahora y cómo me estoy manteniendo. Y más allá del cambio físico que tú ves, estoy aquí en Dubái, estoy disfrutando de mi relación con Ann, estoy disfrutando de vivir aquí, estoy disfrutando de esta nueva era, también de compartirte contenido en mis redes que me han dicho mucho que les gusta, porque me siento fuerte, me siento bien conmigo misma. Me encanta dónde estoy, cómo estamos viviendo. A ver, déjame en los comentarios a quién le gustaría acompañarme aquí, a quién le gustaría que nos vayamos a entrenar, a quién le gustaría que pasemos una tarde juntas, aquí, que conozcas este atardecer, ahí te estoy mostrando en la foto donde estoy, en el departamento, en Dubái. Entonces, déjame en los comentarios a quién le gustaría eso, a quién le gustaría venir aquí y que nos vayamos a entrenar al mejor gimnasio del mundo, el Venus. A ver, déjame en los comentarios. ¿Por qué te muestro esto? Porque quiero mostrarte que más allá del cambio físico también hay un crecimiento personal y así es como veo el fitness y como quiero que te quedes con eso. El fitness es una herramienta de crecimiento personal. Al transformar tu cuerpo vas a sacar lo mejor de ti, tu mejor potencial, te vas a convertir en una mujer más fuerte, más disciplinada, más constante, que tiene palabra, más responsable, más amorosa. Y este cambio, este verdadero cambio empieza en el interior, empieza en ti. No está afuera, no está en la dieta, no está en la rutina, no está en el truco que hace la modelo que ayer hablamos, no. Está en tu interior y hoy te voy a enseñar a que llegues ahí. Entonces, hoy quiero que veas, quiero que te conozcas a ti misma, ya sabes que yo quiero que tú te ayudes a ti misma, yo no te voy a rescatar, yo no te voy a ayudar, yo quiero que tú lo hagas, yo quiero que tú te vuelvas la líder de tu vida, que tú te vuelvas la mujer que más admiras. Yo no quiero que sea, yo no quiero ser, yo quiero que tú seas, al igual que yo lo soy para mí. Pasé de detestar mi vida, de detestar mi cuerpo, a sentirme fuerte, sentirme empoderada, sentir que estoy logrando los sueños más locos que nunca me hubiera imaginado. Y eso es gracias a que decidí invertir en mí y decidí apostar en primero dominar mi cuerpo y es lo que hoy tú estás haciendo. Quiero que también vayamos a ver este caso, el caso de un ciclo saboteador, que yo lo llamo así, porque me he puesto a estudiar cómo es el comportamiento de las personas. Y ojo aquí, quiero que también lo apuntes, lo anotes ahí, saques captura para que te des cuenta cómo es que funciona nuestro cerebro, nuestro comportamiento. Yo te dije que este método está basado en ciencia y en psicología, pues aquí ya empezamos. Estoy explicando de qué se trata. Y es, supongamos que Ana quiere ponerse fit, no sé, de repente María, Ángela, Alejandra, quien esté ahí, supongamos que tú también, te propones ponerte fit, no saltarte de tu dieta, no salir de tu rutina, pero en la tarde estás cansada, aburrida y estás en tu celular viendo un video de Instagram y ves un postre ahí y se te antoja, ¿no? O sea, como que, ay, sí, quiero sentirme bien, es que estoy aburrida, no sé, y te acuerdas del sabor delicioso de ese pastelito. ¿Hasta ahí? ¿Te ha pasado eso? A ver, coméntame, ¿te ha pasado? A mí me pasaba mucho que como a las 7, 8 de la noche se me venían los antojos de querer comer un milhojas de lúkuma y si se te viene ese antojo y quieres comerlo, Ana decide buscar algo, ya sea en la cocina o lo va a comprar si es que no, si es que no lo tiene. Y cuanto más fácil es acceder, más fácil es caer. Si está ese pastelito en la mesa, si está en la cocina, si tú sabes dónde encontrarlo, vas a ir ahí, es como que tu cerebro te lo pide, quiere placer, se está sintiendo mal con el aburrimiento, con el cansancio, entonces quiere placer. Y al comer ese pastelito te sientes bien, tienes esa gratificación instantánea que ni siquiera dura cinco minutos, ni siquiera un minuto. Comerte un pastelito son segundos, ¿sí o no? Segundos, pero tienes algo dentro de ti, una fuerza dentro de ti indomable que hace que quieras comer eso. Y eso es normal, todos lo hemos pasado. Pero al comer ese pastelito después, ¿qué pasa? Te sientes mal porque te habías propuesto ponerte fit, entonces te sientes culpable, sientes decepcionada que no sirve para esto, otra vez te fallas, vienen las creencias limitadoras de, ay, te desanimas y otra vez te propones estar fit y seguir tu dieta y no fallar. ¿Te ha pasado eso? Compárteme en los comentarios si te ha pasado. Pues esto es algo que nos ha pasado a todas y nos pasa a todas. A mí también me pasa otra vez, me siento aburrida, me siento cansada y quiero comer algo dulce. Entonces, te muestro esto para que tú te des cuenta cómo es que funciona tu cerebro y por qué haces lo que haces. Y otra de las cosas por las cuales fallamos al tener un abdomen plano, que es lo que te mostré al inicio, el tema de la falta de disciplina, la falta de constancia, es que cuando queremos cambiar un hábito, queremos cambiar un viejo hábito, por ejemplo, dejarlos procesados, ¿no? Tú sabes que no te conviene comer azúcar, refrescos, quedarte mucho tiempo sentada, no ir a entrenar. Tú quieres cambiar eso en tu vida y quieres poner tu nuevo hábito de comer más saludable, tomar agua, ir a entrenar. Existe algo que se llama fricción límbica, esto lo aprendí de Andrew Huberman, a él le gusta estudiar la neurobiología, estudiar el cerebro, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y con respecto a los hábitos. Y él habla que esta fricción límbica es una resistencia que tiene el cerebro a un cambio. Cuando te propones ponerte en forma, tu cerebro experimenta ansiedad, estrés. ¿Sí o no? Como que, ay, no, pero hasta cuándo voy a estar así, cuándo voy a bajar, hasta cuándo voy a comer, esta alimentación, ya no voy a comer lo que me gusta. ¿Sí o no? Que tu cerebro empiece a hablarte eso. Y también se te viene el cansancio, la pereza, es como que, ay, no, ya no quiero ir a entrenar. Sí, ya me he propuesto hacer mis pesas, ya me he propuesto hacer el cardio, pero no lo, no, hoy no tengo ganas, no me ha ido bien, hoy no fue un buen día, así que me voy a relajar. ¿Sí o no? Tu cerebro te sugiere cosas, no eres la única, todos pasamos por eso. Entonces, te lo muestro para que tú veas esto, que esta resistencia interna es normal, siempre va a pasar cuando empiezas algo nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que formar nuevas conexiones neuronales. Y tú vas a decir, ay, pero, ¿qué es esto? Yo te prometí que te lo iba a explicar de manera simple, pero, esas nuevas conexiones neuronales son hábitos. Un hábito es esa, una nueva conexión, como tú estás viendo un cerebro y que se, una neurona que se une con otra y es, es una conexión. Si tú quieres crear un hábito nuevo, tienes que hacer una nueva conexión. ¿Cómo se forma eso, Vero? Pues te lo voy a poner en forma simple, aquí te estoy mostrando. Imagina que esa nueva conexión es una carretera. Tú quieres ir del punto A al punto B. ¿Estamos? Tú quieres ir al punto A, al punto B. Para llegar ahí, tienes que trazar un camino y que sea el mismo camino, porque si no, te vas a ir a otro lado. Pero ese camino no está construido. Imagina que es tierra. ¿Qué tienes que hacer para construir ese camino y que se convierta en una carretera? Tienes que pasar muchas veces por ahí. Tienes que pasar, ir del punto A al punto B. Cuanto más pases, ese camino se va a sentar. se va a hacer más duro y más adelante se va a convertir en una carretera. Que ya se te es fácil. En automático vas a saber cómo llegar del punto A al punto B, porque ya has pasado tantas veces que ya sabes cómo hacerlo. Eso, así es como se forman los hábitos. Así es como se crean esas nuevas conexiones. Entonces, mientras más practiques algo, menos resistencia vas a sentir porque tu cerebro se va acostumbrando a esa actividad. Entonces, la clave, ¿cuál es la solución? Y que te lo estoy mostrando aquí es crear un sistema de hábitos automáticos. ¿Qué es lo que yo hice? De eso se trata el SHA, mi sistema de hábitos automáticos. Porque la clave está en que si tú quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por tus hábitos, por esas pequeñas decisiones diarias que a veces parecen tan difíciles porque te estás obligando y no te estás programando como lo que hoy te estoy enseñando. Bueno, rima. ¿No? Exacto, se trata de programarte. Y para que lo entiendas mejor, te he puesto ahí una gráfica. Mira un iceberg. Tú, siempre vemos la parte de arriba, ¿verdad? La parte que sobresale del iceberg. Pero eso no es lo único. Eso es solamente la puntita. Todo lo demás está abajo. Es una roca enorme que crece de abajo hacia arriba. Pero solamente nos enfocamos afuera, en lo externo. Como te dije, ves el resultado. ¿Qué puedo llegar? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese cuerpo fide, a ese abdomen plano, a tener más músculo? Nos enfocamos en la punta, pero no nos enfocamos en crear esa piedra sólida desde abajo de cómo tiene que ser con tu identidad, que son tus creencias, tus valores, tus comportamientos, el sistema de hábitos que viene por fácil. Yo te voy a enseñar más adelante. Pero de eso se trata mi método, en que primero tienes que ser para hacer y tener. así es fácil. Si tú ya eres una mujer fit, si tú tienes una identidad de una mujer fit, si tú tienes una mentalidad fit, se te va a ser sencillo hacer tus disciplinas, porque tú ya te crees y lo más poderoso que tiene el ser humano es actuar conforme cree que es. Y eso lo hemos visto ayer, el tema de las creencias. Entonces, de eso se trata. Quiero que veas también cómo es que, cómo es tu vida sin SHA, sin este sistema de hábitos automáticos. Es lo mismo. Mira, es lo mismo. La punta del iceberg es los resultados que tú ves. Cómo está tu cuerpo en estos momentos. Si tienes exceso de peso, si tienes exceso de grasa, si de repente tienes depresión, tienes diabetes, tienes hipertensión. Esos son los resultados. Eso es lo que tú ves. Y mucha gente quiere tratar por afuera el tema del sobrepeso. Ay, sí, tengo que ponerme a dieta. Sí, tengo que entrenar todos los días. Sí, tengo que tomar estas pastillas. Sí, es que piensan que eso es lo que le va a curar, que le va a mejorar. Pero lo que realmente te va a cambiar de adentro hacia afuera es que te vayas a tu identidad, a lo que crees de ti misma, a esas creencias inconscientes que tú no has nacido con esas creencias. Te han implantado ya sea tus familiares, tus amigos, las experiencias. Todo eso ha ido formando tu identidad. Cuando te han dicho, ay, ay, qué gorda te ves. Te lo han dicho alguna vez. Ay, ¿por qué te queda fea la ropa? Ay, ¿por qué tú no eres como esa chica? Esa chica sí es delgada, esa chica sí se ve bonita. Esas creencias te van implantando en ti. Y dices, sí, yo sí, claro, yo no soy delgada, yo no estoy en forma, yo estoy gorda, y así soy, así soy. Y así como tú crees, actúas. Comida rápida, se te antoja, paras mucho tiempo sentada. ¿Qué vas a entrenar si tú piensas que así eres? No haces ejercicio, procrastinas, tú quieres cambiar, pero dentro tuyo todavía sí es con esa programación. O de repente te cuesta bajar porque te da miedo ser vista. ¿Por qué no quieres que vean tu cuerpo? Y eso es algo que a mí también me pasaba. Cuando empecé a entrenar, yo tenía muchos traumas e iba a entrenar muy tapada, no quería que me vieran. Y esa creencia inconsciente hace que también pienses, ¿no? No, no, o sea, no te descuidas porque no quieres que te vean. Y eso va formando tu identidad y luego tus comportamientos y luego tus resultados. ¿Estamos? Hasta aquí te hace sentido esto, te has sentido identificada, sientes que ya se ha encontrado por qué no puedes tener ese cambio que quieres. Ya te das cuenta que es ser, hacer y tener. Déjame en los comentarios si, si, ¿te hace sentido esto? Pues, ¿por qué este método funciona? ¿Por qué los otros métodos no? Y seguramente ya te has dado cuenta. La mayoría de métodos se enfocan más en los resultados, en la parte de arriba, pero no se enfocan en los comportamientos, no se enfocan en la identidad. Quieren cambiar el cuerpo desde afuera, pero el cuerpo se cambia desde adentro. Y no digo que la rutina no importe, el entrenamiento no importe, que eso es algo que vamos a hablar el día de mañana, en tu tercera clase, te voy a enseñar sobre el entrenamiento y la alimentación específico para reducir cintura, para tener un cuerpo fit. pero ahorita estamos dentro, lo más importante, en la parte de abajo, cómo tienen que ser esos comportamientos y la identidad que necesitas tener. Por eso es que funciona este método SHA, porque es completo. Seguramente tú dices, Vero, ya lo he intentado todo. No, has intentado lo mismo varias veces. Has intentado obligar a tu cuerpo a seguir una dieta que no es para ti. Has obligado a tu cuerpo a entrenar cuando de repente nunca has hecho ejercicio en tu vida o te salen mal los ejercicios y te estás haciendo una rutina avanzada de una modelo que tú dices, wow, quiero ese cuerpo y te pones a hacer esa rutina. No es para ti. Entonces, por esto es que muchos, hay muchos programas, muchos retos en internet que te venden la rutina, que te venden el programa, que te venden para la dieta, el recetario, todo eso, que está bien, pero eso es por afuerita no más. Por eso es que muchas veces abandonas tu propósito y luego te sientes mal a ti misma y dices, estoy mal porque estoy mal porque siempre me fallo. No, es que no te has ido a la raíz, no te has ido a trabajar desde abajo. Entonces, aquí te presento mi sistema de hábitos automáticos. Ya has visto que las bases es primero ser, hacer y tener. Entonces, es cambiar primero estos tres puntos. La identidad, ¿qué significa la identidad? Tener una mentalidad fitness. ¿Cómo piensa una mujer fitness? Eso es algo que yo decía, yo decía, quiero ese cuerpo, quiero ser como ella, quiero tener esa seguridad. Y a ella se le hacía fácil entrenar, fácil seguir su alimentación. Yo me acuerdo que una vez fui a comer maquis un fin de semana, esos días que yo me atracaba y comía maquis así sin parar, hasta ahí, yo sentía que abría mi pantalón y quería seguir comiendo porque era mi chismil y porque tenía que aprovechar, ¿no? Ahí tenía una mentalidad de escasez, de tengo que aprovechar, ¿no? Y comer sin control. Y eso es algo que también lo aprendí desde niña, porque yo era de las niñas que comía dos platos, tres platos, quería la aprobación de los demás, quería sentir que, ay, me decían a mí, la veroca sí come, la veroca sí, ella es fuerte, quiere ser muy inteligente, por eso come y pide repetición. Entonces, quizás lo decían, claro, lo decían porque me querían, pero inconscientemente me estaban inculcando de que tengo que comer hasta empacharme y tenía esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de que tengo que aprovechar en vez de tener una mentalidad fit. Y mira, una mentalidad fit es una mentalidad de abundancia, porque tú dices, no tengo que aprovechar, tengo que nutrir mi cuerpo para estar bien. Y esa es la mentalidad que yo quiero que tengas y que te lo enseño a profundidad. Mañana te voy a hacer también la invitación a mi programa para que quienes quieren ir de la mano conmigo. O sea, pero aquí yo te estoy mostrando, te lo estoy, te estoy mostrando cómo es todo este sistema de hábitos automáticos y te voy a mostrar mucho más el día de mañana, pero aquí te estoy, te estoy mostrando para que tú, aquí con esto que te estoy dando ya empieces a un cambio en tu vida, haciéndote ver esto. Empezar a cambiar tus creencias para que se te haga sencillo en automático cambiar lo que haces. Lo segundo es los sistemas porque no se trata de obligarte a hacer ejercicio en la mañana si tú no funcionas en la mañana. No se trata de que de repente dices, voy a hacer ejercicio después del trabajo y no puedes ser ejercicio después del trabajo porque estás cansada. Entonces, hay bloques para reducir la fricción límbica y eso funciona de diferente forma para cada persona. Se tratan de bloques donde somos más productivos por la mañana, por la tarde suceden otras cosas, por la noche también. De eso se trata, conocerte. Luego, hay fases según la fuerza de voluntad. Seguramente eso tú no lo sabías, de repente tú dices, ay, yo voy a comer sano y tú te obligabas a hacer las cosas, a comer mi desayuno, comer mi almuerzo, y tú no sabes que hay momentos en el día, ciertos momentos en que se te hace sencillo seguir tus hábitos. Y no se trata de obligarte, hay un paso a paso de cómo cambiar un hábito. Ya has visto que lo más importante de cambiar un hábito es la repetición, desde ya, ya lo sabes. O sea, si tú quieres cambiar algo a un, por ejemplo, quieres comer más ensaladas, ya sabes que repite, por ejemplo, hoy día. Hoy día puedes hacer, ah, voy a comer en la cena, solamente en la cena voy a comer ensalada, nada más. Mañana, otra vez en la cena. Y pasado mañana, otra vez en la cena, solamente en la cena, de poquito. No necesitas cambiar toda tu alimentación. Repítelo, repítelo. Y vas a ver que después de 21 días, que es justamente que lo he comprobado, después de 21 días vas a cambiar tu vida con ese pequeño hábito que lo has repetido una y otra y otra vez. Se te va a ser fácil querer comer ensaladas o lo que tú quieras que sea saludable. Se te va a ser sencillo. Porque no solamente es que el hecho de comerlo, sino el verte a ti misma cumpliendo con tu palabra. Eso es lo que te da autoestima. Eso es lo que te da ganas de querer seguir haciéndolo. Y por consecuencia, también ves los resultados. Un cuerpo fit, un abdomen plano, más músculo, atractiva, con más autoestima, con más orgullo, con más confianza, deseo de ir por más. Es lo que a mí me pasó. Es como que ya cuando logré el cuerpo también quise ir por más cosas, lograr mis sueños más grandes. Quiero mostrarte también un video para que tú veas que es posible para ti. Ahí te lo voy a compartir para que tú veas estos casos de éxito. que me pude pasar ya que finalmente pude lograr tener una mejor relación con mi comida. Decidí sumarme, empecé a resolver muchas dudas, a conocer mi proceso, a disfrutarlo también porque aprendí esta estrategia de contar macros que me ha dado la libertad de poder escoger los alimentos que a mí me gustaron. Estaba constantemente apoyada por sus consejos y motivación. Pero también siempre nos acompañó en este proceso. Así como ellas, de repente tú también te has propuesto ponerte en forma, comer saludable, y piensas que es muy difícil, pero ahí has escuchado cómo el cambiar pequeños hábitos, pequeñas decisiones en su alimentación y sus entrenamientos se le ha hecho más fácil, se le ha hecho como automático, ya parece que ni les cuesta. Lo mismo puede pasar para ti cuando aplicas el sistema SHA. Ahora que ya sabes cómo funciona esto, de cómo es el ser, hacer, tener, te voy a dar también más, quiero darte más para que te conozcas a ti misma, más información y que tiene que ver con muchas creencias que hacen que sea difícil ponerse en forma, que sea difícil tener un abdomen plano. Y es esta creencia de no tengo tiempo, pero ya sé que tengo que hacer este cambio de hábitos, ya sé que tengo que ir a entrenar, ya sé, pero no tengo tiempo. ¿Y te pasa eso? ¿Te está pasando eso? Déjame en los comentarios. No tengo tiempo para entrenar, para ir al gym, principalmente ir al gym. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué dices? Ay, no tengo tiempo. Pues, no es solamente en el gym que puedes cambiar tu cuerpo. Muchas de mis alumnas también entrenaron en casa y no tienes que entrenar una hora. Puedes empezar con 15 minutos, 30 minutos. Lo más importante es que hagas esa acción y cuanto más la repitas, recuerda lo que hablamos del hábito, cuanto más la repitas una y otra y otra vez, se va a volver parte de ti. Y sí o no que cuando ya algo nos gusta, lo queremos hacer más, encontramos la manera. ¿Sí o no? Pues, lo mismo pasa. Tú dices, ay, no tengo tiempo para preparar mis alimentos, me lleva mucho tiempo, por eso no puedo estar fit. No tienes que preparar todos tus alimentos al desayuno, almuerzo y cena. Puedes preparar en las mañanitas, hacer lo que llaman el batch cooking, que es que preparas los alimentos, ya lo dejas listos los alimentos, para que simplemente los sirvas en el momento que te toca comer, los calientas y ya está. ¿Sí o no? Yo tengo aquí muchas alumnas también que me dicen, pero yo preparo mis comidas el fin de semana o preparo mis comidas en la mañanita, me levanto media hora antes y ahí preparo mis comidas. El tema no es la falta de tiempo, el problema es la mentalidad, que no ponemos excusas y esas excusas nos limitan. Y en mi sistema de hábitos automáticos yo te enseño también cómo es que la falta de tiempo no es un problema, porque es un conjunto de pasos que tienes que hacer. ¿Sí o no? Que es más fácil cuando tú dices paso uno, hago esto, paso dos, hago esto, paso tres y te simplifica la vida a que tú estás diciendo pero cómo lo hago, no tengo tiempo. No, no necesitas tiempo, necesitas un paso a paso para que lo hagas sin pensar. ¿Estamos? Otra objeción más que de repente tu cabeza te dice y eso pone resistencia en tu cambio y es no tengo dinero, pero es difícil comer sano porque cuesta mucho, es costoso, los alimentos cuestan más y esto es algo que me lo dijo también mi mamá cuando una vez estuvimos revisando su cocina también me dijo es que pero ¿cómo voy a quitar el aceite? Yo le dije que cambie el aceite vegetal por aceite de oliva y me dice ¿cómo voy a quitar el aceite? El aceite de oliva es muy costoso. Mamá, ¿qué es más caro? Pagar en medicinas que ni siquiera la medicina te devuelve la salud solamente te ayuda a que no sea tan fuerte la enfermedad pero lo que sí te da salud es que tú inviertas en tu alimentación en buenos alimentos que te nutran entonces ¿qué es más caro? ¿que ahorita inviertas en un aceite o que mañana más tarde inviertas en pastillas y encima que sientes dolores? ¿cuánto daría mucha gente y también lo entiendo porque lo vivo de cerca cuánto daría mucha gente cuánto dinero pagaría mucha gente para recuperar su salud? Entonces te muestro esto porque no es ayer justo hablamos del tema de invertir en ti más caro es quedarte donde estás y no cambiar y no tienes que comer salmón todos los días porque se me dicen es que el pescado salmón no, no, no no, olvídate tu pollo tu huevo que es lo más la proteína más económica que hay y te nutre no tienes que comerte sal del Himalaya no tienes que comer quinoa dorada no, olvídate no tengo dinero para ir al gym no tienes que ir al gym puedes entrenar en casa puedes ponerte en forma en casa tu cuerpo no sabe de implementos tu cuerpo no sabe si estás usando una máquina si estás usando una mancuerna o si estás usando baldes si o no que muchos aquí entrenaron en la pandemia con baldes con mochilas con peso si o no déjame los comentarios si, 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 si yo lo hice en casa yo lo hice déjame para que muchas aquí se den cuenta que si se puede lograr resultados en casa qué otra creencia más viene de que ay la alimentación es que la comida es aburrida es fea me voy a quedar con hambre no no tiene por qué ser aburrida hay miles de recetas saludables para que tú hagas la comida que te gusta de una preparación más rica entonces no es ese no es aburrida no y no te vas a quedar con hambre porque de repente te quedas con hambre cuando estás siguiendo dietas que no son para ti cuando estás siguiendo dietas extremas que te lo digo porque yo copiaba dietas también me ponía a hacer la dieta de una bikini que es una dieta de muy bajas calorías me quedaba con hambre lo peor aún que me quedaba con ansiedad con antojos y eso es lo que me llevaba a sentirme mal conmigo misma porque me fallaba y justamente esto de que sufro de antojos no puedo dejar la comida no no es que no no puedas dejar la comida es que tienes un hábito programado recuerdas que hablamos de que algo una acción se vuelve más fuerte cuando la repites lo mismo la adicción a la comida es un comportamiento repetitivo te ha gustado tanto comerte ese antojito que lo has hecho una y otra y otra vez y esa conexión neuronal está fuerte pero lo único que hay que hacer es cambiarle y no necesitas cambiar todo una dirección un poquitito cambiarlo nada más y eso es lo que te enseño en mi método SHA pero que más el tema de que ay es que los hábitos son difíciles pero yo sé que tú estás hablando de eso pero es que ya me lo he propuesto antes no los hábitos no requieren tanto esfuerzo porque los hábitos son comportamientos automáticos y como ya te digo mientras más repites algo más se vuelve más fuerte y quizás estás pensando voy a renunciar a muchas cosas voy a renunciar a salir con mis amigos no quiero ponerme fin no me quiero comprometer porque no quiero decirle a mi esposo que no vamos a salir a comer que yo ya no puedo comer eso no significa eso yo salgo todos los fines de semana a comer con comemos rico disfrutamos y me mantengo fit me mantengo con un abdomen plano porque ya con el método SHA que tengo hábitos automáticos ya está programado en mí el comer saludable que una comida afuera no me afecta no afecta mi rendimiento no me afecta mi cuerpo está tan fuerte que puede resistir a eso yo quiero que tengas esa fortaleza interna esa fortaleza física esa fortaleza mental y no tienes que resistirte a los antojos no tienes que luchar con los antojos sino que te van a hacer de ti comer saludable te van a hacer de ti controlarte porque si hasta ahora te has dejado llevar por tus antojos y tu ansiedad es por falta de autocontrol y fortaleza mental que es algo que yo me voy a la raíz en mi método SHA que también puedes estar pensando no tengo disciplina a ver o no me puedo poner fit no puedo seguir esto porque no siempre me fallo creo que me puedo aburrir rápido porque no logro resultados yo también me aburría rápido la verdad y es que es así pero duele más duele más verte fallarte a ti misma duele más caerte tantas veces que aburrirte con algo bueno que es para ti entonces no es que no tengas disciplina sino que has has utilizado la disciplina de forma equivocada ¿no? porque de repente te has disciplinado mucho en seguir una dieta que no es para ti o de repente te has disciplinado mucho en comerte los antojitos todos los días te comes el antojito todos los días estás picando de comida todos los días estás dejando para después tus entrenamientos y no lo estás cumpliendo y no lo estás llevando a cabo ahí estás siendo disciplinada ¿no? todos los días te quedas en el celular viendo tu tu el Instagram la vida de los demás ahí estás siendo disciplinada no es que no seas disciplinada sino que tienes hábitos programados ese es el punto y cuando tú ya cambias tus hábitos cuando tú tienes ese sistema paso a paso que te ayuda a conocerte entenderte y ayudarte a cambiar se te hace fácil entonces esto es algo que quiero con lo que quiero que veas porque más allá ya sabes cómo funciona este método ya sabes que te va a ayudar más allá de las excusas que te pones pero quiero también mostrarte cómo va a ser tu vida cuando transformes tu cuerpo cómo va a ser tu cuerpo cómo va a ser cómo te desenvuelves y esto no solamente te va a dar un cambio físico y te lo estoy mostrando aquí cómo ha sido mi proceso antes me prohibía comer carbohidratos pasaba hambre bajaba de peso rápido pero luego otra vez subía mi después otra vez rebotaba ¿te ha pasado eso? lo que dicen el efecto rebote no es culpa de la dieta es que no tienes este sistema SHA entonces déjame en los comentarios ahí si te ha pasado eso del rebote yo ahí te estoy mostrando en mi caso que he pasado por varios rebotes ya te he mostrado mi proceso y es que no tienes este sistema que es ser hacer y tener te enfocas primero es que yo quiero tener ese abdomen plano y te enfocas en eso en tener el abdomen plano las piernas y glúteos fuertes la espalda te obligas a seguir dietas entrenar hasta dos veces al día cremas ahí si estás viendo la foto ahí yo me estoy poniendo una crema en el abdomen antes de entrenar porque yo pensaba que eso es lo que me va a ayudar no eso no me ayudaba a dejar de tener atracones que ayer te conté eso no me dejaba hacer ponerme una dieta no me ayudaba a ser disciplinada a tener un abdomen plano no yo pensaba que eso era la solución pero eso no lo que me dio los resultados que tengo que tengo te lo voy a mostrar aquí adelante pero qué es lo que hacer eso de obligarme a mí misma hacía que yo odiara mi cuerpo sentía culpa por comer baja autoestima buscaba encajar en los demás yo no me siento suficiente y tenía esa mentalidad de escasez que te digo eso es lo que hace que tú te enfoques tanto en el cuerpo te obligues a hacer cosas que tu cuerpo no está no está acostumbrado y luego te pasa esto ¿cómo es tu vida con S.H.A.? que ahí yo te lo muestro estoy mostrándote mi proceso desde el 2020 hasta el día de hoy que puedo mantener un abdomen plano sin que me cueste fuerza de voluntad grandes sacrificios es tan fácil porque me enfoqué en el ser ¿no? en ser consciente yo me amo por eso me cuido yo sé que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo yo sé que si yo estoy fuerte físicamente estoy fuerte también mentalmente porque puedo ser más productiva puedo enfocarme puedo ser más creativa puedo tener dominio emocional dominio propio porque si tu cuerpo te duele no vas a tener dominio vas a estar ay ofuscada gritándole a todo el mundo ay cállate me tienes harta que no sé qué porque tú te sientes mal contigo misma y te sientes mal en tu cuerpo pero cuando tú aprendes a respetar tu cuerpo a cuidar tu cuerpo a decir que tu cuerpo es una exención de tu alma cuando empiezas a ver la disciplina como amor propio es ahí cuando en automático empiezas a hacer a tener los hábitos para luego tener el abdomen plano hacer en la división del día por fases que es algo que profundizo más en mi programa de con el método SHA tienes un sistema de hábitos por 21 días cómo se cambia el hábito cómo es que se cómo es que funciona en mi cuerpo eso es algo que te lo enseño profundidad pero desde aquí ya lo sabes ya sabes el esquema que tienes que seguir en ser hacer y tener para luego en consecuencia tener un abdomen plano tener unas piernas y glúteos fuertes a quién le gustaría la espalda tonificada muchas veces empezamos a entrenar porque queremos tener unos glúteos grandes bueno no sé si en tu caso pero que en mi caso yo no tengo mucha genética en glúteos me gusta trabajar mis glúteos mis piernas y muchas veces empezamos queremos tonificar las piernas el abdomen y terminamos gustándonos la espalda entrenar espalda porque queremos que se nos vea más con bajo porcentaje de grasa entonces te muestro eso para que tú veas cómo ha sido mi vida y el cambio que he tenido con este método SHA y que tú también lo puedas tener que no necesitas ser especial aquí te estoy mostrando te voy a mostrar una foto de donde yo vengo que es una pampa se llama pampa inalámbrica en hilo aquí nací de aquí de aquí soy yo me levantaba todos los días y veía todo ese descampado con basura de niñita o sea lo que recordaba que era así caminaba en la tierra y soñaba soñaba que cómo es la vida en la ciudad bueno después ya a mis 13 años fui a Lima pero hasta mis 13 años esta era mi realidad y yo decía cómo sería ser una mujer fuerte porque ahí yo me sentía yo me sentía menos yo me sentía con bajo autoestima yo tenía miedo de hablar los demás tenían que hablar por mí mis hermanas tenían que hablar por mí mi papá tenía que hablar por mí yo no podía decir lo que pensaba y de aquí soy y yo no me veía capaz de nada esa era mi realidad tú de repente me ves ahora que estoy en Dubai pero vengo de aquí aquí te muestro otra foto justamente en esa esquina que daba mi casa y de ahí yo salía y veía todo ese descampado me gustaba manejar la bicicleta por toda esa pista que lo vean pónganmelo en grande para que lo vean mejor esa pista que ves de frente me gustaba manejar bicicleta me iba hasta arriba y me parecía una gran pendiente y esa era mi realidad yo no podía ver más nada ¿por qué te muestro esto? porque yo decía no hay nada más todo es descampado todo es basura todo es porque eso es lo que yo veía y lo único que podía ver más allá era en la televisión las series en otro país como que wow cómo es la vida ya pero esa era mi realidad porque todavía no conocía otra realidad no me habían mostrado otra realidad yo hoy te estoy mostrando algo más del fitness que nadie te ha mostrado nadie te habla de este sistema de hábitos todos ustedes se enfocan en la dieta en la alimentación y eso es lo que has visto y eso es lo que has intentado una y otra y otra vez y te ha dado los resultados que tienes ahora que te sientes frustrada te sientes alcada pero tú tienes para más a pesar de la realidad que estás viviendo por eso es que mi mensaje siempre va a ser superarte no te conformes yo no me conformé con esta realidad yo no me conformé aquí voy a vivir toda mi vida no yo dije voy a salir de aquí y gracias a que mi mamá tomó la decisión de irnos fuimos a Lima a la capital empezar de cero claro que sí pero ahí había más oportunidades pero eso se trata solamente con una decisión de no conformarte de que a pesar que veas así como que la realidad como que nada va a cambiar como todo lo mismo que no tienes apoyo que te sientes sola no va a ser así siempre tú puedes tomar una decisión para cambiar esa realidad hoy en día mi realidad ha cambiado y te quiero mostrar qué es ya te mostré dónde vine para que tú veas que es posible para ti de repente tú no vienes de esa pampa tú vienes de una ciudad tienes tu internet agua calientita yo no tenía agua ni siquiera tenía agua y desagüe en la casa donde vivía yo recién cuando fui a Lima recién supe que era bañarme con ducha y agua caliente y luz en las noches y tener baño yo no tenía esa era mi realidad antes de repente tú no empezaste con tú no estás en esa realidad imagínate todo lo que puedes lograr si tú decides dar ese salto tomar esa decisión para mejorar tu vida empezando por tu cuerpo porque eso es lo que yo hice cómo me di cuenta a mí misma que era capaz de cambiar cómo me di cuenta a mí misma que era capaz de emprender cómo me di cuenta a mí misma que era capaz de hablar en público porque primero me lo demostré a mí transformando mi cuerpo primero me demostré que podía ser capaz de cumplir mi palabra y eso me llevó en consecuencia a la vida que ves hoy vivo en Dubái estás viendo la foto desde el departamento tenemos una vista hermosa viendo toda la palmera pasear vamos a de compras en el centro comercial más grande del mundo ahí donde se ve el Burj Khalifa el edificio más grande del mundo estás viendo entrando en el mejor gimnasio del mundo que es el Minus también es un gimnasio enorme que tiene diferentes salas te gustaría estar aquí te gustaría conocer este gimnasio te gustaría conocer el Burj Khalifa déjame los comentarios sí, sí, sí déjamelo declaralo que así lo quieres porque una de las cosas que te va a dar esa mentalidad de abundancia es que tú no tengas miedo de quererlo no tengas miedo de soñar de pensar en grande no, no te quedes chiquitita porque eso te limita y a la única persona que hace daño es a ti porque la única persona que se va a rescatar a sí misma eres tú tú puedes decir no, es que Dios todo lo puede sí, Dios quiere verte brillar Dios quiere que tú saques ese potencial Dios quiere que tú pienses en grande que sueñes que quieras más que no le pidas un pancito para comer que no le pidas una casita que no le pidas un techito Dios quiere que le pidas una mansión Dios quiere que le pidas salud, integridad Dios quiere que le pidas hablar mostrarte ayudar a otros que tú Él quiere que tu cuerpo represente la fortaleza de tu alma para que puedas llegar a más personas el mundo necesita buenas personas que reflejen que se vean bien para que puedan para que puedan ser contratadas para que puedan también que otras personas le conozcan para que puedan seguir su ejemplo el mundo necesita yo sé que si tú estás aquí tú eres una buena persona pero quizás hoy en día no te sientes bien en tu cuerpo y por eso es importante empezar por ti por tu cuerpo por tu salud por eso es que yo esa es mi misión crear líderes atractivas que su cuerpo refleje la fortaleza de su espíritu tú eres una persona grandiosa y mereces que los demás también lo vean porque cuando tú vas a un supermercado tienes dos manzanas una que está podrida y una que está bonita ¿cuál te llevas? las dos son manzanas las dos también pero tú te llevas la que brilla la que se ve más bonita porque tú piensas que esa está más sana que te va a ser que te va a ser más nutritiva que te va a ser mejor que la otra que de repente solamente está quiñadita pero igual está con los mismos nutrientes pero tú te llevas la que se ve mejor así es en la vida la gente ve afuera Dios ve adentro entonces tú tienes todo tu derecho de tener una mentalidad de abundancia y de querer más para ti de tener esa meta ambiciosa de querer ponerte fit porque estamos en una sociedad que lo normal ya te lo he mostrado el 50% de las personas están con sobrepeso obesidad y eso es lo normal hay grandes movimientos que abrázate como eres ama tus curvas y eso está bien yo digo como la persona tú tienes mucho valor como persona tú vales y sí mereces cuidarte y respetarte pero no conformarte el amor no es conformismo el amor es ayudarte el amor es superarte el amor es decirte la verdad y por eso es importante transformar tu cuerpo por todo lo que vas a hacer yo te he mostrado como hoy vivo en Dubái pero más allá de eso también quiero mostrarte más que no es solamente algo que he logrado en mí sino también poder ayudar a mi familia poder ayudar a mi mamá hoy en día puedo mantenerla puedo darle una casa grande puedo darle que tenga un lugar para poner sus plantitas mira toda la cantidad de plantas que mi mamá antes tenía que tener acumuladas en un espacio chiquitito en una casa o de repente no tenerlas y a ella le gusta cultivar le gusta cuidar sus plantitas y no las podía tener esto no hubiera sido posible porque si yo no me hubiera atrevido a cambiar mi cuerpo a mejorar mi salud a ponerme en primer lugar y no solamente lo que le puedo dar físicamente materialmente la casa sus gastos su comida no solamente eso sino el apoyo emocional que mi mamá no se tiene que estar preocupando por mí porque me ve una mujer fuerte y si ella necesita consejo o necesita que alguien la escuche ahí estoy para ella imagínate en quién te vas a convertir cuando tú te veas a ti misma siendo fuerte respetando tu cuerpo siendo disciplinada imagínate esa persona que te vas a convertir ayudando a los demás tú no vas a tener que decirle a tus hijos qué tienen que hacer tus hijos van a seguir tu ejemplo te van a escuchar te van a respetar van a querer estar contigo hoy siento que las personas quieren estar conmigo por la persona que me he convertido antes no antes yo era lloraba por todo todo me afectaba renegaba por todo culpaba a los demás le culpaba a mi mamá le decía yo le decía por tu culpa soy así por tu culpa soy me siento mal de todo lloro no puedo hacer las cosas por mí misma de todos mis males de que porque ella no estuvo conmigo porque mi mamá trabajó me dio todo lo que pudo hasta donde pudo pero hay un punto que ya no me pudo para la universidad y ahí es cuando ya yo empecé a trabajar por mi cuenta empecé en el fitness pero yo soñaba en algún momento lo que puedo hacer hoy que es ayudarla que es mantenerla que es ser un soporte ya no una carga y hoy gracias a que también sané mi relación con mi cuerpo conmigo misma que me convertí en una mujer más fuerte que empecé a cambiar mis creencias a tener una mentalidad de abundancia una mentalidad fit una fortaleza mental no culpo a mi mamá no yo agradezco que ella me haya dejado sola porque me hizo una mujer autosuficiente agradezco porque también no puedo cambiar mi pasado pero lo utilizo como trampolín ¿te acuerdas que ayer hablamos sobre eso? sobre Kanya que ella nació sin piernas y aún así se hizo una mujer autosuficiente porque ella no se vio como víctima eso es tener una fortaleza mental no verte como víctima no ver no tengo tiempo para entrenar ya no así estoy ya estoy bien no tengo tiempo para cocinarme entonces así ya no encuentras la manera esa es la mentalidad que yo quiero que tengas y esa es la mentalidad que gracias a que tengo esa mentalidad también puedo apoyar a mi mamá yo no la culpo a veces mi mamá me pide perdón mamá no tengo nada que perdonarte estoy bien hoy soy una mujer que admiro soy una mujer fuerte estoy orgullosa de mí entonces mi pasado agradezco mi pasado agradezco quien fui porque eso es lo que me trajo hasta aquí todo lo que me pasó de chiquita estar sola llorar por todo encerrarme en los baños a llorar pasar pobreza a veces no saber qué comer vender en la calle todo eso me hizo la mujer que hoy soy gracias esa es la mujer que te vas a convertir en el proceso que te demuestres a ti misma que eres capaz qué más hoy en día puedo disfrutar gracias a que llevé este método SHA tengo una relación increíble con Ann llevamos vamos a cumplir nueve años juntos empezamos juntos con muchos sueños también a compartir en el fitness ahí estás viendo la foto de cuando estábamos armando nuestro gimnasio en Lima ahí teníamos la misma ropa de siempre esa es la época hay que enfocarnos hay que enfocarnos en crecer y eso es importante el enfoque la fortaleza mental te da enfoque no estás distrayéndote que hay sí hay que comprarnos ropa para salir bien en los videos no a mí me decía enfócate vamos a crecer hay que invertir todo y todo lo que empezamos a trabajar lo invertimos lo invertimos en el gimnasio en ese entonces Sam no sabía que yo estaba pasando problemas con la comida también y por eso mucho tiempo dejé de crear contenido no me sentía capaz no me sentía íntegra pero gracias a que cambié con el método de CHA hoy en día puedo disfrutar más mi relación y aunque llevamos mucho tiempo juntos casi nueve años nuestra relación está más fuerte que nunca más fuerte más que en esa época porque el que tú trabajes en ti te hace una persona valiosa para los demás ya no te estás quejando ya no te estás victimizando ya no te sientes incómoda contigo que no confías te estás fallando no te sientes bien en tu cuerpo pero cuando ya cambias eso en automático eres una mejor persona yo no sé pero tú tú qué piensas tú qué piensas que en una relación las dos personas las dos personas tienen o el hombre tiene que empujar la relación o la pareja tiene que empujar la relación o los dos tienen que ayudarse ahí tú qué piensas pues yo pienso que en el tema de las relaciones a veces uno tiene que dar más del otro si es verdad o de repente uno no se siente a su 100 y da un 20 y la otra persona da el 80 y otra y a veces dan 50 por 50 es dependiendo pero tú no puedes dar algo que tú no tienes tú no puedes apoyar a tu pareja si tú no te sientes bien contigo misma yo sentía eso yo me sentía limitada yo sentía que al fallarme al no ser íntegra también no era de mucho apoyo para hoy en día lo puedo hacer hoy en día yo siento que él se puede enfocar más porque me ve a mí también creciendo yo lo apoyo más él también me apoya ahorita está detrás de todo este de todo este evento y nos apoyamos pero es por la persona que me he convertido y eso es lo que yo quiero para ti si no tienes pareja yo quiero que atraigas un hombre próspero o una con una mentalidad de abundancia que te respete porque lo vales porque si tú te cuidas también espero que otra persona también se cuide primero a él y también a ti porque tampoco no es que esperes de la otra persona todo no no esperes da tú y la otra persona también va a dar ¿estamos? y te quiero hacer una pregunta después de todo lo que has visto que he logrado con este método SHA ¿tú crees que si eres capaz de transformar tu cuerpo eres capaz de lograr cualquier meta? déjame en los comentarios a ver sí sí pero o de repente dices no pero ya te lo estoy mostrando con resultados todo lo que lo mejor que ha pasado en mi vida es a partir de este antes y después con este sistema de hábitos automáticos lo que no te dije o si te lo dije el día de ayer es que el punto de inflexión en que yo tuve los resultados en que dejé de vomitar en que dejé de subir y bajar de peso fue gracias a que también yo decidí invertir en mí yo decidí tomar la decisión de decir yo quiero seguir adelante yo quiero seguir aprendiendo alguien así como yo en estos momentos me abrió la mente me enseñó a conocerme a entender mi psicología y eso me gustó porque me ayudó a cambiar y por mí misma fui avanzando cuando ya logré mi cuerpo fui por más y yo siempre soñaba con vivir del fitness yo dije que más quiero hacer y empecé a estudiar sobre hábitos que me apasiona soy coach en cambio de hábitos y ahí es cuando complementé lo que aprendí de la psicología con esta ciencia de los hábitos y es ahí cuando creé este método SHA que no solamente me ha dado una transformación física sino has visto todo lo demás que he podido lograr vivir en Dubai disfrutar ir a entrenar al gimnasio del mundo salir a comer todos los fines de semana nos vamos a los mejores restaurantes a los de Estrella Michelin no estoy preocupada si la comida me va a engordar no porque ya tengo los hábitos si un día salgo a comer otra vez regreso a mi alimentación normal y no pasa nada porque ya tengo los hábitos recuerda es primero ser hacer y tener puedo ayudar a mi mamá puedo tener una relación increíble puedo estar aquí contigo puedo hablarte entre la cámara me has podido conocer ¿qué le hubiera pasado si yo me hubiera quedado en mi victimismo me hubiera quedado diciendo no que voy a invertir en mi no eso no funciona no tengo cosas más importantes no hay gratis en YouTube si yo me hubiera quedado con esa mentalidad no estaría aquí y no estaría disfrutando todo esto yo quiero que tú tengas esa mentalidad probablemente en estos momentos tú te sientes inspirado con ganas de salir hacia las cosas tú dices ya pero ya sé cómo cambiarme ya sé que tengo ya tengo que ser hacer y tener ya sé que tengo que tener un sistema de hábitos ya tengo que saber que repetir pero quiero que sepas algo y es que realmente esto que te acabo de compartir es el 1% de todo lo que está en mi programa EmpowerFit que es donde te enseño a profundidad este método SHA y no solamente te lo enseño así mascadito todo sino también te acompaño y eso es algo que no no lo has visto en ningún lado muchos me preguntan pero este das asesorías personalizadas pero tienes una mentoría pero yo en este programa me vas a tener a mí pero todavía no espérate que te lo voy a contar más adelante yo ahorita te quiero mostrar este método ya lo sabes ya sabes cuál es este método y en este programa te ayudo a lograr tu nueva yo más fuerte más segura más atractiva en 30 días con este sistema de hábitos automáticos más adelante te voy a contar ok más detalles te gustaría saberlo déjame en los comentarios si te gustaría que más adelante te cuentes si es que quieres como sabes no es obligatorio ya esta información es gratuita ya puedes poner en práctica ya estás aprendiendo mucho aquí pero es solamente para quienes quieren seguir conmigo más adelante ¿estamos? déjame sí 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 perfecto yo veo que hay muchas personas ahí que están conectadas que están interactuando y eso me gusta porque eso habla mucho de ti que no te quedas que tú alzas la voz que tú te mueves y eso y eso es bueno porque eres una mujer de acción hay dos tipos de mujeres en el mundo hay dos como hay el día y la noche como hay el frío y el caliente hay dos tipos de mujeres hay mujeres que se quieren quedar con donde están que todo el tiempo se están quejando ay no es que este está caro no es que este me va a vender no es que este no 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 ya lo sé ya lo sé sí o no yo era de esas personas que buscaba siempre lo gratis la rebaja que no sé qué me va a vender no y seguía mi camino seguía haciendo las cosas por mi cuento sin ayuda yo decía yo ya lo sé yo ya lo sé esa palabra yo ya lo sé es lo que me mantuvo estancada por varios años por más de 10 años yo siento que mis resultados que hoy tengo yo lo hubiera logrado en un año o menos pero como estaba yo ya lo sé copiando dietas yo ya lo sé haciendo las cosas por mí misma yo ya lo sé eso ya lo escuché pero nada accionaba no yo ya sabía que necesitaba tener hábitos crear hábitos ya sabía pero no sabía cómo y entonces yo decía no no eso no mejor voy a buscar cuál es la crema que me ayuda a quemar más grasa la de carnitina la de cafeína la de taurina y así me buscaba investigar esas cosas en vez de estar buscando crecer en mi crecimiento personal yo no quiero que tú seas ese tipo de mujer pero mira hay otro tipo de mujer que aunque el mundo está en contra están dispuestas a ir por sus sueños a pesar de su situación económica a pesar de su realidad a pesar de que su familia no la apoya a pesar de que no tiene tiempo crean el tiempo encuentran la manera piensan en grande buscan ayuda no se quedan en lo mismo no se quedan diciendo yo ya lo sé hacen lo que sea para lograr lo que quieren quiero que me dejes en los comentarios cuál eres tú qué tipo de mujer eres tú quiero leerte ahí coméntame eres la uno o eres la dos déjame en los comentarios eres la uno o eres la dos a ver déjame ahí mi equipo te está poniendo ahí para que sepa para que puedas identificar cuál eres tú sí hay muchas más mujeres siendo la dos eso es sí que no te conformas con tu realidad y vas por más quiero hacer un resumen de todo lo que aprendiste hoy para que digas pero esto es lo que me lleve quiero hacerte la el resumen completo de todo y es que estamos viviendo de una crisis de salud nadie está hablando de esto te mostré números de cómo el 50% de la población está con sobrepeso y obesidad y en Perú estamos así y estos y estas enfermedades se contagian porque se heredan o se transmiten a través de los hábitos que son comportamientos aprendidos si tu familia está en esta condición probablemente tú también lo estés y por eso también se te hace difícil y no te digo que te vayas de tu casa no, no, no porque yo yo creo que el crecimiento personal depende de uno mismo yo no obligo a todos que coman saludable cada quien es libre de elegir pero sí siento que al yo tener un sistema un paso a paso que alguien me guíe me acompañe en ese proceso me ayudó muchísimo el estar en una comodidad de mujeres que también piensan en grande que también están llevando este sistema de hábitos me ayudó muchísimo también a no sentirme sola que más viste también el cambio empieza en tu interior conocer cómo funciona tu cerebro ahí te enseñé cómo funciona las neuronas las conexiones neuronales tu cerebro está hecho para ayudarte a sobrevivir quiere ahorrar energía por eso es que lo que te gusta aquí te voy diciendo cómo se va formando un hábito lo que te gusta lo haces más ya sea que sea malo o sea bueno pero el cerebro le gusta siempre placer así que así a ti te gusta quedarte en tu camita y no ir a entrenar eso es lo que vas a hacer una y otra y otra vez y se convierte en un hábito esa es una conexión neuronal y tu cerebro no quiere pensar quiere ahorrar energía entonces eso es lo que más haces así funcionan así funcionan los hábitos en cambio si tú decides yo sé que por mi bien esto es para mí me va a ser bien levantarme temprano yo lo voy a hacer y lo hace y te programas en automático empiezas a verte como una mujer comprometida y hacer los hábitos de una mujer comprometida y vas a tener los resultados de una mujer comprometida ¿qué más viste hoy? de que vas a lograr tu fitness el nivel de fitness que tú quieres has visto ahí los niveles de fitness con el método SHA vas a dejar de estar en rebotes de subes y bajas y que tiene que ser identidad sistemas y resultados porque tu abdomen plano se da cuando tú te enfocas en ser hacer y tener y has visto también que lo que es capaz para eres capaz de lograr si eres capaz de transformar tu cuerpo eres capaz de lograr cualquier meta lo has visto te lo he mostrado de pasar de vivir en una pampa de no tener nada de ver mi realidad en un descampado lleno de basura a ver la palmera a ver el hotel más caro del mundo a ir a comprar el centro comercial más lujoso y más y más grande del mundo a entrenar en los mejores gimnasios aquí en Dubai es posible para ti un cambio empezando por ti porque al transformar tu cuerpo es la mujer que te vas a convertir mucho más disciplinada más fuerte te vas a sentir con más confianza con más seguridad no es el cuerpo es en quien te conviertes a lograr ese cuerpo eso es lo que quiero para ti entonces esta ha sido tu clase el día de hoy sabes que mañana se viene la clase número 3 que vas a aprender en la clase 3 vas a aprender el paso a paso para reducir cintura crear los hábitos quema grasa y lucir un abdomen plano vamos a estar hablando cuáles son los hábitos quema grasa qué tipo ahí vamos a estar hablando sobre alimentación sobre entrenamientos te voy a decir paso a paso cómo lograrlo así que te espero mañana en tu clase número 3 aparte también te voy a hacer una invitación a mi programa espero que si quieres seguir conmigo pues ahí tienes la oportunidad de hacerlo y es más te tengo una sorpresa yo te estaba preguntando si te gustaría también estar aquí venir a visitarme que entrenemos juntas bueno de eso se trata la sorpresa del día de mañana así que prepárate para lo que se viene y yo te prometí al principio también que te tenía un regalo especial porque yo yo quiero que esto que has aprendido el día de hoy lo integres así que voy a estar subiendo una publicación a mi Instagram unas fotitos a ver de esta clase y quiero que allí en los comentarios me compartas cuál ha sido tu mayor aprendizaje qué es lo que con lo que hoy te quedes quiero que vayas a mi Instagram y mi Instagram voy a subir una publicación ahora terminando este live y quiero que ahí tú me comentes pero aprendí esto aprendí esto quiero que lo que hayas aprendido que salga de tu corazón me lo compartas ahí me va a gustar leerlo y voy a saber que tú eres una mujer comprometida que eres el tipo de mujer 2 que vimos que va tras sus sueños que piensa en grande que quiere cambiar su realidad que quiere superarse y no conformarse y voy a hacer un sorteo también por mi grupo por el grupo privado de Whatsapp que espero que estés ahí y ahí voy a dar la ganadora ok entonces qué tienes que hacer suscríbete aquí activa la campanita en Youtube en Youtube para que sepas cuando empiece la clase 3 para que no te la pierdas para que no te pierdas la gran oportunidad de mañana que ya te voy diciendo que tiene que ver con Dubái y con todo ya te voy dando pistas mi equipo no quiere que diga todavía nada pero yo ya te voy diciendo tiene que ver con Dubái pero vente mañana tengo una invitación para ti y vas a aprender el paso a paso para reducir cintura cuáles son los hábitos quemagrasa y lucir un abdomen plano y recuerda que te espero mañana a este mismo horario ve a mi Instagram para que ahí me cuentes tu mayor aprendizaje terminando esta clase gracias por haberte conectado el día de hoy te mando un fuerte un fuerte abrazo y que tengas un excelente día nos vemos mañana el mundo te repite que debes amarte como eres pero y si lo que ves en el espejo no refleja quien quieres ser por mucho tiempo te has sentido mal por querer mejorar por intentar comer sano ejercitarte y simplemente no encajar por intentarlo tantas veces y fallar en un mundo donde ser fitness se considera superficial la lucha no es con el gym ni con el entrenamiento ni la alimentación es con nuestra mente y los hábitos que nos limitan el verdadero cambio comienza cuando alineas cada creencia con la versión que anhelas ser y eso es lo que hace más fácil cada esfuerzo ese es el corazón de nuestro método SHA porque el fitness va más allá del cambio físico es una rebelión contra las voces que dicen no puedes es reprogramar tu mente para que esté de tu lado es un cambio desde adentro hacia afuera es una dosis de poder seguridad y confianza que nos ayuda a formar una nueva identidad frente al espejo y al mundo más segura más fuerte más capaz que enfrenta el miedo y aplasta la crítica transformar tu cuerpo es un despertar del alma no es que quieras demasiado sino que no te conformas con poco amarte no significa resignarte sino superarte soy Verónica Alvarado y te doy la bienvenida a RAP reto abdomen plano esto es más que un reto es tu declaración de independencia porque si logras transformar tu cuerpo demostrarás que eres capaz de alcanzar cualquier cosa que eres capaz de alcanzar la realised lo que te doy la bienvenida esto es más que una